Esto es una propuesta que ya la habíamos empezado a trabajar en la gestión de Miguel, el envío de tratar de empezar a dejar el envío de papel, un poco en contribución con el medio ambiente, otro poco para facilitarle la forma de recibir los papeles a los contribuyentes. Hoy en día todos estamos acostumbrados ya a manejarnos, en vez de manejarnos con los papeles, ya a manejarnos vía electrónica, a descargar las boletas, a recibirla por mail, y bueno, la municipalidad no podía estar afuera, entonces una de las propuestas que hablamos con Francisco era poner en marcha lo antes posible lo de las tasas por mail, para que los contribuyentes en vez de recibir el papel en su casa puedan adherirse en forma voluntaria a la recepción de las tasas por mail, obtienen un 5% de descuento adicional al 20% de buen contribuyente, o sea, aquel que es buen contribuyente y recibe el 20% va a recibir un 5% adicional, con lo cual se totaliza un 25% de descuento, y el que no es buen contribuyente, que no tiene el descuento del 20%, el 5% lo va a recibir igual de manera independiente del 20% de buen contribuyente. Bueno, la adhesión va a estar disponible a partir del lunes 11 de marzo en la página del municipio, va a haber un video indicativo, un instructivo en un video de un minuto, que va a explicar y va a marcar los datos que le va a pedir la tasa para poder adherirla, se pueden adherir todas las tasas que quieran, y se pueden adherir a más de un mail, para no hacerlo muy confuso, por ejemplo, en las inmobiliarias pueden adherirlo, o los inquilinos también pueden adherirlo, siempre y cuando lo haya adherido el titular. O sea, es requisito que el titular adhiera a la tasa por mail, para que luego puedan adherirse los inquilinos o las inmobiliarias. Eso se puede hacer a través de la página, es muy simple, muy sencillo, nos pide el tipo de imponible, ahí está en el indicativo, está todo explicado, el tipo de imponible nos indica de dónde tenemos que sacar los numeritos que nos va a pedir para poder adherirnos, y nos pide una cuenta de mail, y no mucho más. Lo que sí recalco que es indispensable que la adhesión la tiene que hacer el titular del inmueble, antes que los responsables de pago.